En el tramo final de su discurso, el jefe comunal se refirió a poder cumplir con una promesa anunciando la sesión en comodato de un inmueble municipal para los veteranos de guerra. La sede será un bungalow ubicado en una de las calles internas del Parque Miguel Lilio. López, que tenía en su poder las llaves de ese inmueble, convocó al presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas de Necochea, Víctor Mutoni, a quien hizo entrega de las mismas en medio de un cerrado aplauso de todos los presentes. Durante estos cuatro años siempre he tratado de mantener mi palabra y una de las deudas que tenía pendiente con todos ustedes era la posibilidad de poder, el Estado municipal, concederle una sede para su lugar de reuniones cotidianas. Concederle una sede, ¿por qué no? para que el día de mañana se transforme en algún museo propio de ustedes que le puedan demostrar a los vecinos de Necochea y Quequén las cosas que ustedes quieran mostrarles. Así que lo único que tengo para agregar a lo que estoy diciendo es que a través de este acto aprovecho la oportunidad para darles las llaves del lugar que el Estado municipal les va a ceder para que tengan la sede de los veteranos de Malvinas de Necochea. Este era un compromiso que habíamos asumido, no solamente quien les habla, sino toda la comunidad y que bueno, ojalá que se pueda poner en condiciones el lugar y que realmente sea un orgullo para todos nosotros y que lo disfruten todos los veteranos, que es lo más importante. Municipio de Necochea, Jefatura de Gabinete, visto que por las actuaciones... ¡Viva la patria!